Hola señora, ¿ha visto que buen día que hace? Me da unas monedillas para llevar a mis hijos al zoo. Hola, muy buenos días. Hola señora, buenos días, es que soy artista y quisiera grabar un disco, ¿me puedes dar una moneda? Muchas gracias señora, muchas gracias. Que Dios les diga, muchas gracias señora. Oye guapa, tienes fuego, fuego. Llega, cartero. Llega, cartero. Hola. Señora, hola. Llega, cartero. Llega, cartero. Llega, cartero. Llega, cartero. Llega, cartero. Llega, cartero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.